Hola que tal boomers, hoy estamos en Boom Beach y os traigo la base ciudad boom en 5 ataques la hemos hecho y ayer nos enseñe la base canalla también en 5 ataques y como siempre es ataque masivo que lo hacemos todos los días y creo que yo no dope en este ataque todas las estatuas bueno el primer ataque es el de piloto, que es español, entró el otro día también y como ves tiene nivel 49 y sabe manejar zucas aquí solo se pide saber manejar bien las zucas y hacer ataques estratégicos ataques al núcleo, cualquier tipo de ataque con zucas luego algún ataque con antorcheros como ya os había dicho y guerreros solo en calisto, nada más traeré alguna sorpresilla más adelante de algunos vídeos que voy a subir que los tengo ya preparados que seguro que os van a gustar y os van a servir de todos modos en los comentarios dejadme lo que queráis que suba solo tengo maxeadas las zucas y los matones de momento y estoy maxeados los guerreros bueno, como veis ha hecho el recorrido con humus y ha tarjeteado, marcado al lanzaguetes de más alejado con una bengala y luego a los otros los ha ido bloqueando ha limpiado toda la zona ya tiene tocadas algunas zucas ¿por qué? porque se ha comido una mina pero es que comerse una mina no pasa nada ¿sabes? entonces con una mina no pierdes zucas con dos ya sí bueno, terminó de limpiar eso y se fue a por los cañones vamos a acelerar esto y ya me lo dejo listo para mi ataque perfectamente bueno ahora os voy a enseñar mi ataque no fui full dopado o sea, no dope todo como ya os dije primero que hice fue marcar el lanzaguetes con una bomba para no tener que tirar bengala después ese lanzaguetes le va a molestar al siguiente que va a llevar a antorcheros porque le alcanza el cañón boom entonces para no tener que perder a antorcheros le facilité en quitarle el lanzaguetes además que limpié toda la parte de la izquierda para el siguiente para que no tenga que subir con humos es un ataque sencillo no hace falta mucha energía es solo para limpiar y acabarlo ya después en tres ataques bueno lo quedé dos veces la desametalladora se quedó un poco suelta pero no me mató muchas zucas eso sí, el tercer shock creo que debería de tener unos critters no hacía falta tampoco pero por asegurar bueno, cogí un poco de energía que ya iba un poco bajo de energía terminé de quitar esos cañones y los generadores de escudo cogí un poco de energía para llegar bien allí con humos y hacer los bloqueos dejé energía para el siguiente siempre hay que pensar en lo que va a hacer el siguiente y facilitarle todo al siguiente ataque le hace dos humos porque aquí se van a expandir mucho las zucas se abren y bueno bloqueé la zona de los cuatro es el lanzaguetes el lanzallamas y el otro lanzaguetes y ese me alcanzó tiré los critters me quedé sin energía y ya no pude ir a por el otro lanzaguetes y justo cuando conseguí energía fui lancé una bengala allí pero llegué tarde al otro pero bueno es un ataque normalillo tampoco dope todo era solo hacer eso bueno, el siguiente ataque es fullantorcheros muy dopados de Saman es un tiene mil y pico medallas este jugador es bueno también creo que ni cogió energía las dejó pasar para el siguiente creo sí dejó la energía para el siguiente siempre hay que pensar en lo que haga el siguiente es muy importante ves es el cañón que al otro lanzaguetes le iba a alcanzar pero fue rápido o sea lo quitó y fue rápidamente a por los demás y bueno lanzando bengala continuamente con los antorcheros ya que te quitan bastante energía al desembarcar hay que dopar bastante eso implica también tiene contras bueno quito el último lanzaguetes y se fue directo a los generadores de escudo porque si no esto tendría que ser en dos ataques normalmente se quitan los lanzaguetes y después con zucas a los generadores pero él ha hecho el trabajo de dos ataques en uno también se puede quitar a zucas los lanzaguetes muy arriesgado o a guerreros pero bueno guerreros ya en operaciones de menor nivel y bueno el escudo ya está fuera llevamos creo tres ataques sí tres ataques bueno el cuarto ataque es de dim y lo que va a hacer es quitar los cuatro lanzaguetes para dejarlo ya en un ataque directo al núcleo coge un poco de energía las agrupa y no las lleva no las lleva dentro de los lanzaguetes porque se le iban a expandir mucho y los los dejó más en un lateral bueno lanza venga al lanzaguetes más alejado no los marcó al principio no hacía falta para estas cosas porque solo tenía que bloquear muy pocas veces así que no y bueno fue jugando con los critters distrayendo las defensas hasta que bueno ese lanzaguetes quedó al mínimo o sea quedó para una bomba bueno y ahora el siguiente ataque es el de el líder de cold ruler y como veis muchísima energía y daño es una borrada de daño siento creo que tal se ponía así bueno las lanchas maxeadas muy bonitas y bueno ahí tiene energía de sobra allá arriba siempre ves como es muy importante dejar la energía para el siguiente con humos el camino fácil y ahora coge energía pongo a velocidad rápido ahora bloquea los lanzallamas y una vez que le alcancen los lanzacohetes los va a bloquear junto al al shock blaster el prototipo y bueno mientras que va cogiendo energía y pegándose al núcleo y va paralizando y ya está un ataque sencillo y así es como hacemos esta base en 5 ataques yo creo que os va a servir para los clanes grandes pequeños bueno pequeños no pero medianos y los que hagan ya última llamada y punto muerto seguro que les sirve bueno y vamos a reventar al último jugador que me queda en el mapa si ya subimos a 874 medallas uff estas bases son las que me gustan a mi son las del diseño en la playa muy facilillas quitamos los dos lanzacohetes y el conmocionador ese me quedó para una bengala para una bomba así y ese tiré dos bombites al conmocionador bueno desembarco una izquierda vamos a tirar una bengala uy uy ahí arriba joder se resiste bueno tiramos los humos y ahora voy a tirar una bengala arriba tiro un humo y no me hace falta más voy a ir para arriba y ya he esquivado todas las defensas ahora ataco desde atrás donde está el generador además es de nivel 1 sí creo que sí o de nivel 2 no sé cuál es tenía dopada la estatua de daños de chico bueno vamos a bloquear ya cañón critters para que no me maten muchas tropas aseguro así con bloqueos y listo curaciones y ahora venga la derecha en núcleo ya así ya cae rápido bueno y ya está este jugador queda fácil aunque tenga hasta todas azules da igual bueno y este es el vídeo de hoy chicos espero que os haya gustado me lo dejáis en los comentarios y hasta la próxima chino la línea p la línea se Gracias por ver el video.